¡Muy buenas tardes! Es un placer saludarles en viernes. Estamos listos ya con Noticiero Hechos Mediodía. Jennifer Bay hoy tuvo día libre, así es que usted infórmese con nosotros y por supuesto prepárese para una hora de completa información. Baja la redundancia. Estos son los titulares, lo más importante de hoy. Esta mañana fueron detenidos dos hombres en el momento en que presuntamente hurtaban artículos de un negocio de comida. Inició el proceso legal en contra de un hombre acusado de ser un violador en serie. Encontraron muerto a un reo en las Bartolinas de una delegación policial. Según las autoridades, era integrante de una pandilla. Inauguraron el primer banco de leche materna en Ciudad Delgado. Le tenemos los detalles. Lisiados de guerra llegaron hasta la Fiscalía para exigir se agilice la investigación de la muerte del presidente de Alge y su hijo. Le contamos cuáles fueron los resultados de la reunión que sostuvieron con el fiscal Luis Martín. En Estados Unidos, fueron bloqueados los fondos para abrir una embajada en Cuba. Iniciamos con la información. La policía detuvo esta mañana en flagrancia a dos sujetos que hurtaban un negocio de comida. Marcos Antonio Gallegos y Elmer Napoleón Ortés fueron sorprendidos por la policía cuando supuestamente hurtaban en este comedor ubicado en la colonia San Luis de esta capital. Ellos cortaron los balcones y forzaron la puerta principal para poder ingresar al negocio. Cuando nosotros vinimos, cabalos. Iban saliendo ellos aquí del portón con todo. Al parecer como que ya habían hecho unos viajes. Cortaron los balcones y después abrieron el portón. Sin embargo, los detenidos niegan el delito, explicando que fueron contratados por un hombre para servicios de mudanza y jamás dicen haber observado que alguien forzó las puertas. Somos canasteros de esos que jalamos así, señoras vendedoras. Entonces a nosotros este lo llegó a contratar un señor ya mayor de edad. Y que le vinieramos a hacer un viaje, bueno, él se vino con nosotros. Pero él, en ningún momento nosotros vimos de que él forzajeara o algo así, no que ya tenía quizás abierto. Cuando el señor vio la presencia policial, el señor empezó a caminar para allá, pero nosotros como no sabíamos realmente que esta cosa él se la quería robar. Se supone que este era el segundo viaje que realizaban. Llevaban hasta el pollo y la carne almacenada en el refrigerador. Según las mismas empleadas, es la segunda vez en menos de un mes que hurtan en el negocio. Se llegaron todos y a saber si la misma persona, alguien conocido quizás, a saber. O sea que ya es la segunda vez. Sí, ya es la segunda vez. Y no habíamos recibido amenaza ni nada, pero por eso habían puesto este candado ahora, habíamos cerrado bien por dentro, ahora se había cerrado más seguro adentro, pero mira. El comedor está ubicado en los alrededores del redondel Torogos de esta capital. La zona es catalogada por la PNC como de alta incidencia delincuencial. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Y a continuación les presentamos un resumen de los hechos violentos ocurridos en horas de la noche y parte de esta madrugada. Varios jóvenes departían en esta esquina cuando sujetos a bordo de un vehículo pasaron y sin mediar palabra les dispararon. En ese preciso momento, transitaban varias personas de las cuales una mujer fue alcanzada por uno de los proyectiles. La víctima, aún con vida, caminó unos cuantos pasajes donde murió. El hecho se registró en la calle principal de la colonia San José de las Flores de Tonacatepeque. Bueno, miren lo que pasó aquí, que se dio un tiroteo y a ella le cayó un balazo. ¿Y ella estaba comprando en ese momento? Sí, o sea, no, es que ella venía para acá a comprar supuestamente. Así le cayó el balazo, pues, y eso le causó la muerte. Según información de las autoridades, el ataque era dirigido al grupo de jóvenes, de los cuales ninguno resultó lesionado. La mujer fue identificada como Silvia de Rodas, de 47 años. Uno de los familiares de la víctima dice que la zona es peligrosa debido al incremento delincuencial de los últimos días. Miren, antes no era peligroso aquí, pero hoy sí se estaba viendo peligroso, porque hace como un mes o otra balacera ahí, que ahí está la señal en el poste. ¿Allí mismo en el mismo sector? Sí, más o menos. Mientras que en hora de esta madrugada, en los condominios 15 de septiembre en San Jacinto, varios sujetos le dispararon a Moisés Antonio Morales, de 34 años. La policía dice que es un reconocido pandillero de la zona. Le dieron seguimiento en una camioneta color azul. Él realizaba labores de lavado de vehículos y vivía siempre aquí en los condominios 15 de septiembre. Entonces le dan seguimiento y en el lugar le causan la muerte. Las autoridades dicen que el posible móvil del crimen sea por la disputa del terreno, ya que en la zona accionan los diferentes grupos delincuenciales. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos. Y dos pandilleros muertos. Un policía lesionado dejó un enfrentamiento armado en Morazán. Los detalles gracias a nuestro canal aliado TVO. Durante un intercambio de disparos entre agentes de la Policía Nacional Civil y unos jóvenes, dos supuestos pandilleros resultaron fallecidos y un elemento policial lesionado de bala. El hecho se registró en Colonia Llano Verde del municipio de Chilanga, del departamento de Morazán. El personal fiscal, también del Instituto de Medicina Legal y también personal policial, está realizando el procesamiento de la escena. Son dos personas del sexo masculino, pertenecientes a la Mara Salvatrucha, quienes están ahí fallecidos. Fue producto de un intercambio de disparos con miembros de la Policía Nacional Civil. ¿Cómo se habría originado el hecho? Estos sujetos realmente peligrosos se encontraban en el lugar, había información al respecto, se hizo la verificación. Ellos al ver la presencia policial, le realizaron disparos y los agentes policiales respondieron a eso. Hasta el momento mantienen el dispositivo de búsqueda en esa zona. Ante el alza de estos homicidios, las autoridades se apoyarán con unidades de otros departamentos para combatir esta ola delincuencial que mantiene preocupada a la población ingenierta. Y el presidente general del departamento de Morazán. Para Noticiero Hechos, el Cisometa. Y hay nuevos datos sobre el enfrentamiento entre pandilleros con policías y militares que dejó seis delincuentes muertos en una vivienda del cantón de San Pedro Perulapán. Según las autoridades, llevaban una orden de captura por homicidio agravado y secuestro en contra de José Nelson Ventura, alias El Chino, supuesto cabecilla de una pandilla que opera en la zona y quien fue uno de los fallecidos. Según las investigaciones, al ingresar a la vivienda, fueron encontradas una carabina M1 y cuatro armas cortas calibre en 9 milímetros con abundante munición. También una computadora y varios celulares que serán sometidos a una investigación para conocer su contenido y con quienes se comunicaban los supuestos pantilleros. Ahora trasladamos nuestra señal hasta el municipio de Zacatecoluca. El periodista Julio Guevara nos tiene información relacionada a la muerte de un reo al interior de la delegación policial. Buenas tardes, Julio. Te escuchamos. Muy buenas tardes, así es. Según las autoridades, el hecho se registró en horas de la madrugada. La víctima ha sido identificada como José Pérez, de 20 años de edad. Escuchemos lo ocurrido. Amaneció ahorcado y que el muchacho quizás tuvo algún tipo de problema con los pandilleros de su celda. Tenemos entendido que él tenía algún tipo de simpatía con la otra pandilla que está adentro también, que es la 18 oreños, y que es posible que por ahí haya venido el móvil derecho. Inspector, entonces, ¿se pudo, o sea, todavía no está claro si se ahorcó o lo ahorcaron? Sí, eso sí tiene que determinar, ¿verdad? De acuerdo a las entrevistas, ¿verdad? Sin embargo, estaba colgado en la viga de una celda y, ¿cómo se llama? Estaba amarrado con unas pitas que ellos hacen de plástico. ¿Pudo haber recibido amenazas entonces? Es posible, como le digo. Nosotros tenemos entendido que él tenía algún tipo de simpatía con la otra pandilla y que pudo de ahí provenirle del móvil derecho. ¿Por qué razón estaba él acá? Él había sido detenido por posesión y tenencia de droga. En este momento, la Policía Nacional Civil se encuentra realizando una requisa al interior de las Bartolinas. Estaremos ampliando la información a las 8 de la noche. Feliz tarde. Por supuesto. Muchísimas gracias, Julio, por esta importante información y vamos a estar pendientes del desarrollo de las investigaciones. Por otra parte, la secretaria de Inclusión Social, Banda Pignato, reiteró sus críticas al sistema judicial por fallas en el cumplimiento de la justicia, especialmente en casos relacionados a violaciones de los derechos de la mujer. Nuestro gran problema sigue siendo el poder judicial, el sistema judicial en El Salvador. La secretaria de Inclusión Social critica la falta de una profunda evaluación de los consejos criminológicos a la hora de permitir la libertad condicional para algunos reos que pasan a la fase de confianza. Esto tras conocerse el caso del violador en serie recapturado por la policía y que se encontraba gozando de este programa penitenciario, cuando cometió nuevos delitos de violación, según las denuncias. Yo no entiendo el poder judicial que antes de poner suelto un hombre de ese, no hace una evaluación psicológica, algo, no es posible eso. No se puede solo poner a una persona en la calle sin saber si representa un peligro o no. También reiteró su preocupación a lo que llama crímenes de odio, que son casos de personas asesinadas presuntamente por identificarse con otros patrones culturales, especialmente relacionados a la diversidad sexual. Nosotros tenemos que repudiar los crímenes de odio, sea por orientación sexual, sea por color, sea por género, por estatus social. No podemos tolerar que en esta sociedad existan crímenes de odio y principalmente por una identidad diferente. Todos nosotros somos diferentes. Eso no nos quita nuestra capacidad, no nos quita nuestro derecho de ser ciudadano o ciudadana y ser defendido por las leyes de la igual manera que cualquier otro ciudadano o ciudadana. Reiteró el llamado a la policía y a la fiscalía para poner más interés en la investigación en este tipo de casos de homicidios. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. En un momento vamos a continuar con más información. No cambia la sintonía de Hechos del Mediodía. En Estados Unidos, legisladores republicanos aprobaron un proyecto de ley que bloquea los fondos para la apertura de la embajada estadounidense en Cuba. El anuncio llega poco después que La Habana y Washington han logrado avances significativos para la reapertura de sus representaciones. Expertos ven esta nueva acción por parte del Partido Conservador como un castigo a la política exterior del presidente Barack Obama. Y precisamente con ese tema vamos a iniciar nuestro enlace hasta Washington con la voz de América saludando, por supuesto, para comenzar a Gonzalo Abarca. Buenas tardes, Gonzalo. Bueno, por el momento, Gonzalo, tenemos un pequeño inconveniente con el audio, Gonzalo. Disculpa porque tenemos un pequeño inconveniente. Estamos resolviendo esta situación, Gonzalo. Estamos en vivo, completamente en vivo y directamente hasta la voz de América en Washington con nuestro habitual enlace. Y precisamente Gonzalo Abarca estaba comenzando a referirse a este tema que, por supuesto, viene a afectar, viene a llamar la atención en un asunto muy importante para nuestro hemisferio, como es esta normalización de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Pero no hay fondos para abrir las embajadas, Gonzalo, y de eso estábamos hablando. Se ve como un castigo del Partido Republicano a la política exterior del presidente Obama. Adelante, Gonzalo. Es efectivamente, se ve como un castigo. No sé si me escuchas bien ahora, pero es efectivamente un castigo de acuerdo a los analistas. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes ha bloqueado esto porque precisamente los republicanos, los que son quienes dominan la Cámara de Representantes y el Senado también, están decididos a que la política del presidente Barack Obama hacia Cuba fracase. Ellos no desean que nuevos aires en estas relaciones que han estado frías, que han estado prácticamente tensas durante más de 50 años, puedan llegar a consolidarse hasta que Cuba, dicen los republicanos, no haga un esfuerzo confirmado, un esfuerzo fehaciente en términos de derechos humanos, que mejore los derechos humanos y mejore las libertades de los cubanos. Por eso es que los republicanos están haciendo todo lo posible para bloquear esta iniciativa diplomática del presidente Barack Obama. De momento, de momento, se están bloqueando los fondos para que se abran las embajadas. ¿Qué significa eso, Osvaldo? Eso significa que no habrá dinero para el personal diplomático, no habrá dinero para el mantenimiento de la embajada, no habrá dinero para que una embajada en sí funcione. Y como te puedes imaginar, en Cuba y por la cantidad de asesores y de personal diplomático que hará a Cuba, es un presupuesto multimillonario, el Congreso ha dicho. No, señor presidente, no le vamos a dar presupuesto, ve usted cómo hace para abrir las relaciones. Y que, por cierto, aquí la sección de intereses acaba de levantar un asta para poner la bandera de Cuba en el momento en que se anuncie ya la apertura de las embajadas. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces ahora que no hay dinero para pagarle a los diplomáticos, no hay dinero para el mantenimiento de la embajada, no hay dinero para el procesamiento o proceso de lo que son visas. Se requiere personal para procesar visas, para procesar una serie de documentos que los cubanos que quieren visitar Estados Unidos tienen que ir a la embajada y tienen que hacer. Vamos a ver qué sucede. De momento están bloqueados esos fondos, lamentablemente. Así es, Gonzalo, ya tú lo mencionabas. Y es que, al parecer, ya no serían necesarias siquiera rondas de negociaciones adicionales. Ya todo se arreglaría a nivel de diplomáticos. Pero hacen falta, como ya tú lo mencionabas, prácticamente 48 mil millones de dólares para poder instalar esto. Es así, Gonzalo, esta cantidad es la que se requiere. Sí, Osvaldo, efectivamente. Ya esto llega a un nivel que verdaderamente es imposible mantener en el sentido de las embajadas. En sí tendría que hacerse, aunque sea a nivel de embajada, en realidad la forma en que se va a tratar lo va a ser casi mínimo. En sí va a haber mucho, mucho atraso en la solicitud, ya te digo, de documentos. Lamentablemente muchos creen que esto va a afectar. Y la idea es los republicanos, dando un poquito de látigo a los demócratas por precisamente querer ampliar estas relaciones con Cuba en momentos que, según los republicanos, no es conveniente. Pues Cuba no ha mostrado, de nuevo, según los republicanos, ningún tipo de iniciativa a favor de derechos humanos. Por supuesto, Gonzalo. Bueno, ahora vamos al otro tema y vamos a seguir hablando de cantidades estratosféricas de dólares. Y es que prácticamente en la guerra contra el grupo extremista Estado Islámico en Irak y Siria únicamente, pues se han erogado hasta ahora 2.700 millones de dólares. Es una cantidad que definitivamente, pues, asusta, sorprende a cualquiera, Gonzalo. Tienes toda la razón. Asusta a cualquiera 2.700 millones de dólares solamente en una operación militar contra el Estado Islámico en dos países. Y te cuento, esa cantidad es solamente desde agosto hasta la fecha. ¿Cuánto en realidad está invirtiendo Estados Unidos en combatir al Estado Islámico? Bueno, solamente en lo que es operaciones de reconocimiento y de fuerza aérea, 5 millones de dólares al día. Eso es lo que da Estados Unidos en su presupuesto para combatir al Estado Islámico. Es verdaderamente monumental, monumental el presupuesto que existe para esto. Sin embargo, Estados Unidos está convencido de que debe erradicar al Estado Islámico antes de que el Estado Islámico verdaderamente haga daño a la economía de Estados Unidos. Le haga un fuerte impacto, ya sea atacando puntos estratégicos. En este caso, en una zona tan conflictiva como el Oriente Medio, en donde hay, como tú lo sabes muy bien, ¿no? Hay grandes yacimientos, grandes reservas de petróleo. Estados Unidos no quiere que eso suceda. Y es de acuerdo a la política exterior de Estados Unidos y militar necesario el ataque de frente, el ataque frontal para erradicar al Estado Islámico. Así es que, de acuerdo a Estados Unidos, se justifican estos 5 millones al día, 2.700 millones hasta el momento, desde agosto a la fecha. Bueno, y esa cantidad sigue creciendo. Y más que toda la fuerza aérea es que le están dando esto. Y menos mal, Gonzalo, que el Congreso ha debatido y rechazado una propuesta de ley que habría prohibido los gastos en operaciones de combate hasta que se apruebe una nueva resolución de poderes de guerra. O sea que esto va a continuarse invirtiendo, por decirlo así, en este combate al Estado Islámico. Continuará, continuará y continuará por bastantes meses, ¿verdad? No es que va a continuar por semanas, por meses y meses. Así es que Estados Unidos seguirá invirtiendo toda esta cantidad de millones de dólares en su lucha, en su intento por erradicar al Estado Islámico. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Es un gusto siempre saludarte y deseándoles a todos allá en Washington un feliz fin de semana. Feliz fin de semana a ti y a todos los salvadoreños. Gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, y siempre en Estados Unidos, miembros de la Federación de Empleados Gubernamentales manifestaron que el ataque cibernético a la Oficina de Manejo de Personal fue más profundo de lo que se pensaba, ya que vulneró la información de al menos 4 millones de trabajadores, incluyendo números de seguro social, direcciones, fechas de nacimiento, historial de trabajos y salarios. Según las autoridades, el ataque se originó el pasado diciembre en China y es calificado como la más extensa violación de datos personales del gobierno en años. En Honduras, las lluvias registradas en las últimas horas provocaron la muerte de una persona. Víctor Valladares de nuestra cadena aliada 11 Noticias con el detalle. Adelante. 40 minutos de lluvia bastaron para que provocara la muerte de una persona. Calles y viviendas completamente inundadas, muros colapsados, vehículos varados en las calles y otro tipo de daños en la capital del país. Las lluvias, además, han dejado daños en otros sectores del territorio nacional y es por ello que las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias han emitido alerta verde para siete departamentos. Las lluvias se mantendrán durante los próximos cuatro días según las autoridades de COPECO, lo que también podría provocar debordamiento en ríos y quebradas en cualquier momento. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. En Chile, una huelga que mantienen desde el pasado martes los trabajadores del Transantiago obligó a la compañía a aplicar un corte de energía preventivo y suspender el servicio de al menos cuatro estaciones, provocando descontento entre los usuarios que no pudieron trasladarse desde tempranas horas. Los empleados exigen a la empresa mejores condiciones salariales y laborales. Luego de 20 días en huelga de hambre, el dirigente político y exalcalde de Táchira, Daniel Ceballos, levantó la protesta. Beatriz Adrián de nuestra cadena aliada Benevisión con el detalle. La huelga de hambre iniciada por el exalcalde de Táchira, Daniel Ceballos, el pasado 22 de mayo le costó 13 kilos menos y su traslado a una cárcel lejana de la capital. Pero también trajo logros. El defensor del pueblo solicitó medidas humanitarias y de libertad para cinco jóvenes detenidos en 2014 por protestar. También anunció un nuevo sitio de reclusión para Ceballos. Ahora se concreta traslado de Daniel Ceballos desde Guarico a un nuevo lugar de reclusión ubicado en Caracas. Pero la protesta no cesó del todo. Más de 80 personas se mantienen sin ingerir alimentos, entre ellas el dirigente opositor Leopoldo López. Le mandó un mensaje al pueblo de Venezuela muy claro que Leopoldo López va a continuar. Leopoldo López va a continuar hasta avanzar en más avances y más logros que le permitan a Venezuela abrir las puertas del cambio. En las últimas horas, los dirigentes del partido de Leopoldo López iniciaron una nueva huelga de hambre, donde hace más de un año se entregó López a las autoridades. Antes habían intentado hacer esta misma protesta a las puertas del Consejo Nacional Electoral, zona hostil para los opositores. La Guardia Nacional lo sacó a empujones. Grupos chavistas se presentaron en el lugar e insultaron a los huelguistas. Prometieron regresar hoy viernes al organismo comercial hasta que este fije la fecha de las elecciones parlamentarias. Una de las principales peticiones de Leopoldo López para levantar la huelga de hambre. Y en República Dominicana, 13 personas fallecidas y 24 lesionadas fue el resultado de un accidente vial en el que un camión colisionó con un autobús de transporte público. Entre las víctimas mortales se encuentran ocho mujeres y un niño de 10 años. Las autoridades desconocen la causa de la tragedia, por lo que aún continúan las investigaciones. La Fiscalía presentó en el juzgado primero de paz la acusación formal en contra de Lázaro Uciel Eleazar, un reo del penal de Mariona que desde hace tres años gozaba de la fase de confianza y quien fue detenido por la policía acusado de ser un violador en serie. Sobre él pesan cuatro posesiones de violación. Dos hombres fueron detenidos esta mañana en el momento en el que sacaban varios artículos de un negocio de comida ubicado en la colonia San Luis de San Salvador. Según la policía, rompieron los balcones de una ventana para ingresar y hurtar electrodomésticos, televisores y dinero. Según los capturados, fueron contratados para realizar una mudanza. Al menos tres crímenes se registraron anoche en distintas zonas de San Salvador. Entre las víctimas están dos mujeres y un presunto pandillero. Una de las víctimas, identificada como Silvia de Rodas, falleció luego que desde un vehículo desconocido dispararan contra un grupo de jóvenes en la calle principal de la colonia San José de la Flores, esto en Tona Catepeque. En la unidad de salud de Ciudad Delgado fue inaugurado el banco de leche para la cáncer materna con el que se pretende incentivar a las mujeres para que se acerquen a donar el mejor alimento para los bebés. Toda la leche materna recolectada en este banco será trasladada al Hospital Nacional de la Mujer. Y a la unidad de la tarde, con un minuto, precisamente vamos con la periodista Carolina Mengíbar hasta el Centro Integrado de Justicia, donde se desarrollan varios procesos legales. Entre estos, el del supuesto violador en serie capturado esta semana. Carolina, buenas tardes. ¿Qué información nos tienes? Muy buenas tardes, Osvaldo. Pero efectivamente, esta mañana, Lázaro Uciel Vázquez del CID fue trasladado desde las Bartolinas hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez para que fuera intimado por la Fiscalía. Ellos llegaron al Juzgado Séptimo de Paz, donde la Fiscalía presentó el requerimiento acusándolo de violación sexual por el momento, ya que no se descarta que se le suma el delito de privación de libertad. Él, pues como ya escuchábamos, era un reo que estaba en fase de confianza y fue detenido justo en el momento en el que se disponía a regresar al penal La Esperanza. Sobre él, hay cuatro denuncias por violación sexual y la Fiscalía no descarta que haya más. Escuchemos. Se tienen ahorita, se ha verificado que por lo menos tenemos tres casos más, ¿verdad?, con las mismas circunstancias de los hechos, del lugar y bastantes elementos para poder con probabilidad advertir que es la misma persona. ¿Serían siete casos entonces? No, estaríamos hablando de uno que se está presentando ahorita y al parecer otros tres más, ¿verdad? No se puede dar así como tanto detalle para no entorpecer la investigación. Es decir, ahorita se tienen visualizados cuatro, ¿verdad?, incluyendo el que se está presentando en este momento. Como escuchábamos, el requerimiento que fue presentado el día de hoy es por uno de los cuatro casos que ya han sido denunciados. La audiencia inicial fue programada para el próximo lunes a las nueve de la mañana en el juzgado séptimo de paz, pero también como mencionaban, los que acudieron a los tribunales esta vez al del primero de los civil y mercantil, fueron tres de los siete médicos en contra de quienes el director del hospital Rosales ha interpuesto demandas en los que argumenta falta de confianza, pero esta vez la audiencia única fue reprogramada debido a que el médico que representa al director, al abogado que representa al director del hospital Rosales se notificó enfermo. Escuchemos. Se encuentra incapacitado por haber sido diagnosticado con lumbo siatialgia y le han dado hasta el 13 de junio la incapacidad. ¿Cuándo la programaron entonces? La reprogramaron para el día, a las 10 horas del día 23 de junio. ¿Él es el juez o es el abogado? No, no, él es de los que nos están acusando a nosotros, de los abogados del director. Ellos como era de esperarse se mostraron inconformes, aseguran de que quieren evitar que ellos sigan denunciando las irregularidades que aseguran que siguen reportándose en el hospital Rosales. Como repito, de los 7, solo 3 han sido notificados y esta audiencia única fue reprogramada para el próximo 23 de junio. El informe completo, hoy a las 8 de la noche, Osvaldo. Bien, muchísimas gracias Carolina y seguramente se está reiterando el llamado a que alguna ofendida por el supuesto violador, pues se presente o haga la denuncia respectiva para poderle acumular más acusaciones, Carolina. Así es Osvaldo, sobre todo porque la fiscalía informó que estas violaciones sexuales que fueron denunciadas se registraron con 15 días o una semana de diferencia entre mayo y junio. Entonces no descartan de que hayan más víctimas. Bueno, pues entonces hay que reiterar, insisto, ese llamado a quienes se consideren ofendidas. Muchísimas gracias por tu informe Carolina, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y por otro lado, médicos del hospital Zacamil denunciaron esta mañana complicaciones para atender a los pacientes por la falta de asignación de recursos. El periodista Raúl Hernández nos amplía la información en el siguiente contacto. Raúl, te escuchamos. Efectivamente, informarles que este día médicos del Hospital Nacional Zacamil hicieron denuncias por la falta de equipo de trabajo y personal para atender a los pacientes. En un recorrido que realizamos con ellos acá en varias áreas, por ejemplo, en la zona de máxima urgencia que fue inaugurada hace seis meses por el presidente de la República y la ministra de Salud, aún no se cuenta con el equipo ni personal para atender a las personas. De igual manera, en la zona de lavandería falta equipo de trabajo para poder realizar estos procedimientos. Veamos. Solo se encuentran los estantes vacíos donde debería de encontrarse monitores cardíacos, bombas de infusión, bombas perfusoras, ventilación mecánica en el caso de aquellos pacientes que están graves. y podemos ver que en todo el local solo tenemos lo que es la soledad. Tres años que fue salud la ha donado. Esta es la que el hospital con fondos propios la ha comprado. ¿Les hace falta una? Nos hace falta dos, por lo menos, que nos habían prometido. Ante la falta de estos equipos acá en el hospital Zacamil, hemos hablado con los pacientes que vienen a visitar este centro médico, quienes además hicieron un llamado al gobierno para que equipe este lugar lo más antes posible con los insumos médicos. Que se preocupen en los hospitales porque nosotros de la pobrería la ocupamos, ¿verdad? Entonces, les hago el llamado que vengan a arreglar las cosas que hacen falta. Todo que se utiliza con material eléctrico llega un momento en que se arruina, llega a su fin, entonces eso es lo que el Estado tiene que estar viendo, cuántos años tiene. Esta es la información que tenemos a esta hora del mediodía para los amigos televidentes. La estaremos ampliando en hechos estelar a las 8 de la noche. Pasen buenas tardes. Buenas tardes y estaremos entonces pendientes a esa hora, Raúl. En otras cosas, la Asociación Salvadoreña de Industriales lanzó críticas al gobierno tras su primer año de gestión. Es uno de los principales encuentros de los industriales salvadoreños. El premio ha sido 2015. Un escenario que también fue aprovechado para hacer reclamos de algunas políticas de gobierno y algunos funcionarios. Nuestra labor no debe confundirse de ninguna manera con oposición política. Nosotros no somos adversarios políticos ni oposición de nadie. Somos aliados para el trabajo y para el desarrollo de nuestro país. Los señalamientos a empresarios no ayudan a la confianza y a la inversión, dicen. Mientras celebramos la entrega de premios a empresarios exitosos, generosos o emprendedores, déjenme recordarles que los empresarios no viven ni prosperan donde no hay libertades. Los exitosos no existen en regímenes de corte socialista autoritario. Cualquier empresario honesto puede sucumbir ante la calumnia de una maquinaria de propaganda que desprestilla. Querido Oscar y todo el grupo del FMLN que está aquí presente con nosotros, aquí en este salón tenemos la solución para desarrollar nuestro país. Pero necesitamos que el gobierno, así como le desamarró y le desató las ataduras a Aeroman, con todo el apoyo que nos dieron, para poder llevar a cabo este enorme proyecto que estamos desarrollando, que se le desaten los brazos y las manos a todos los que están en este salón y a todos los que no están aquí, que pueden generar empleo y que pueden hacer inversión. Críticas que fueron escuchadas directamente por funcionarios de gobierno y dirigentes políticos, incluso el vicepresidente de la República tiene su propia consideración. Estemos en los escenarios donde además de la parte propositiva, también está la parte crítica, porque hay que escucharnos, hay que escucharnos ambos, sector público y sector privado, porque la capacidad no solo de tolerarnos, sino de construir con las mejores capacidades que tiene el sector público y con las mejores capacidades que tiene el sector privado, es como el país va a salir adelante. Los dirigentes empresariales demandaron al gobierno y dirigentes políticos trabajar, pensando en el futuro y no anclados en el pasado, dicen. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Por otra parte, uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia defiende las resoluciones que emiten, rechaza que tengan intención de perjudicar al gobierno. El magistrado de la Sala de lo Constitucional sustentó las razones por las que admitieron el recurso y la medida cautelar sobre el decreto que aprobó la Asamblea Legislativa para autorizar al gobierno la emisión de bonos de hasta 900 millones de dólares. El recurso de inconstitucionalidad fue admitido por presuntas anomalías en el proceso de aprobación o formación de la ley. Es un problema de forma y no de forma. Era oportuno y era necesario, tal como lo plantearon en la demanda, decretar una medida cautelar a efecto de que el gobierno no se comprometiera con obligaciones de deuda pública en el extranjero o con inversores nacionales y que el día de mañana, cuando la Sala emitiera una resolución definitiva, sus efectos no fueran positivos. Dice que reconocen la necesidad de los recursos y esperan dar una sentencia definitiva en menos de un mes. Aunque esto no impide que la Asamblea apruebe con el debido proceso de formación de la ley un nuevo decreto, asegura el magistrado. Rechaza que esta resolución afecte la seguridad jurídica. Estamos garantizando la seguridad jurídica para que los inversores nacionales y extranjeros tengan asegurada su inversión en el país y que crezca la riqueza nacional a través de las inversiones con la intervención de los tribunales de justicia. Esas son reglas del juego en cualquier Estado democrático, en cualquier sociedad democrática y Estado de derecho. Por lo tanto, yo no creo que estemos generando inseguridad jurídica. Sobre los señalamientos de algunos funcionarios de gobierno y dirigentes políticos por las resoluciones de la Sala, el magistrado demandó respeto a la institucionalidad. Si yo escuché las declaraciones de los señores diputados, yo con todo respeto me dirigiría a ellos, más que todo porque son el partido oficial de gobierno, que sean respetuosos con el tribunal, no con las personas. Las declaraciones son lamentables porque vienen de un funcionario público, de diputados y más que todo del partido que está gobernando en este país. Y si no están de acuerdo con las resoluciones de la Sala, pues que cambien las reglas, que cambien la Constitución. Tienen que reformar la Constitución si le quieren quitar poder al pueblo. Pero nosotros vamos a seguir defendiendo el poder que la Constitución le da a la población salvadoreña. Reitera que están aplicando lo que manda la Constitución de la República. Y si las resoluciones no son de agrado de los sectores políticos, tienen la alternativa de reformar la Carta Magna. Como lo establece la misma Constitución, sostiene el magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Bien, gracias Luis. Antes de ir a una nueva pausa, vamos a ver el mapa del SNED para ver cómo está en este momento la situación. Si hay lluvias sobre nuestro país y usted lo puede observar ahí que definitivamente no se presentan pues focos importantes, alguno que otro, más que todo en la zona occidental, ahí en el sector de Sonsonate, a esta hora de la tarde en el fin de semana. Y para conocer cómo estarán precisamente las condiciones del tiempo para las próximas horas, vamos a enlazarnos hasta el centro de monitoreo de amenazas con el meteorólogo de turno, Walter Flores. Buenas tardes, Walter. Lo escuchamos. Muy buenas tardes, Osvaldo, y a todos los que nos acompañan durante esta tarde. Efectivamente, hemos tenido condiciones de cielo bastante nublado sobre el territorio nacional y una lluvia de baja intensidad que registraron las primeras horas de esta mañana, principalmente al occidente del país. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro territorio? Nos encontramos monitoreando justamente la tormenta tropical carro que secuestra el suroeste de Acapulco, México. Este sistema tiene altas probabilidades que para el día sábado se haya convertido en un huracán. Y desde ahí mantiene justamente la zona de convergente tropical muy activa frente a las costas centroamericanas y El Salvador, en el cual se han mantenido cielos bastante nublados. Y para esta tarde, lluvias y tormentas formándose principalmente al norte del país, zona centro y oriente con mayor probabilidad que se generen tormentas un poco más fuertes en estos sectores y la cordillera volcánica, como es eventual, siempre suele tener acumulados de lluvia importantes. Para el fin de semana, inclusive, las condiciones continúan muy similares. Sí disminuye un poco la influencia de este sistema, pero vemos cómo se segregan nuevamente centros de baja presión o pequeñas circulaciones ciclónicas que van a mantener siempre el arrastre de humedad desde el Pacífico sobre el territorio nacional. Eso es todo lo que tenemos. Regresamos con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Walter Flores. Y definitivamente, entonces, a tener las precauciones, a estar muy pendientes de esto. Vamos a un nuevo corte. Y esto sí que nos interesa a todos. Nos acompaña en el estudio el jefe de la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil, el comisionado Nelson Campos, con quien conversaremos sobre una campaña de medio ambiente para recuperar nuestro país, nuestro ecosistema. Buenas tardes, comisionado. Buenas tardes. Mucho gusto. Comencemos hablando, para hacer un poco de contexto, comisionado, ¿cuáles son los principales delitos que en materia ambiental se están cometiendo? Porque esto sabemos que es fuerte en nuestro país. Sí, los principales delitos que se cometen están tipificados en el Código Penal. Son cinco. El primero es el delito de contaminación ambiental. Luego tenemos lo que son depredaciones, depredación de bosque, depredación de fauna, depredación de flora protegida y depredación de fauna protegida. En este último incluye a la tortuga marina como fauna protegida. Claro. Y hay toda una protección. Nosotros estamos tratando de evitar la extracción de huevos de tortuga de las playas. Y a lo largo de todo el año hay ciclos en los que nos ocupamos de diversas prevenciones, como la prevención de incendios en la época seca. Ahora lo que estamos haciendo es justamente tratando de reforestar, tratando de construir bosque, dado que la depredación ha sido también muy fuerte, depredación de bosque como delito y depredación de flora protegida. Dentro de la flora protegida tenemos el cedro, el caoba y los manglares. El manglar particularmente representa un ecosistema que requiere un gran cuido, un gran trabajo de protección. Afortunadamente hay ONGs y las instituciones del gobierno que estamos en función de proteger, de evitar que se siga degradando este medio natural que nos pertenece a todos los salvadoreños. Por supuesto. Y es que hay especies, como usted mencionaba, cedro, manglar, que media vez se pierde para recuperarlo. Esto tarda muchos años. Entonces eso es lo que tenemos que tener conciencia. También hablamos de animales como las iguanas, que por eso es que queman bosques, nos ha venido a decir incluso la ministra de Medio Ambiente. Entonces todo esto hay que tomarlo muy en cuenta. Pero ¿qué está haciendo también ustedes como PNC, como medio ambiente de la PNC, para ir contribuyendo a recuperar esto? A partir de este 2015 comienzan algo, ¿no? Bueno, a partir de este año hemos comenzado lo que es toda una campaña de reforestación que tiene el nombre Sembremos El Salvador, Reforestemos El Salvador. Y la idea fundamental es que vayamos primero en las áreas naturales protegidas, pero luego tratar de abarcar la mayor cantidad de terreno posible. Hemos conversado y estamos en contacto con algunos empresarios privados que se han dedicado por mucho tiempo a la agricultura, pero que algunas de sus áreas la pueden dedicar a lo que es la reforestación y nosotros estamos tratando de ayudar en ese sentido. Pero en las áreas naturales protegidas que son propiedad del Estado y para uso justamente de todo el país, ahí estamos tratando de hacer una reforestación, es decir, sembrando árboles en estas áreas. Tenemos uno, un proyecto actualmente en el que estamos empeñados, que es el Área Natural Protegida San Andrés. Entonces, esto queda casi atrás de la ruina de San Andrés, en el municipio de Ciudad Arce, y ahí estamos ya un tanto satisfechos porque hemos logrado avanzar del año pasado a este año. Hemos ya tenido durante el verano, sobrevivieron casi el 99% de los árboles que se sembraron el año pasado, y ahora los que vamos sembrando creemos que vamos en tierra fértil, valga la aclaración por el contenido del lugar. Así es, también me informaba, comisionado, que se incluye la Magdalena en Chalchuapa, el Parque Nacional, el Imposible también, entre los más importantes, los más grandes proyectos. Sí, sí, vamos priorizando. En este caso, San Andrés es el primero, pero luego está la Magdalena. La Magdalena en Chalchuapa es un área natural protegida que una parte de ella está totalmente poblada de árboles, y eso pues no requiere mayor cuido, solo evitar los incendios en la época. Pero tuvimos allá por el mes de enero y febrero dos incendios forestales en la Magdalena que ha degradado una buena parte, es casi un cerro completo, y ahí estamos empeñados. Para eso hemos ya preparado unos árboles. Ustedes tienen un vivero ya. Tenemos un vivero propio, pero también conseguimos, y en coordinación con otras instituciones del Estado, también obtenemos los árboles para las reforestaciones. Pero en este caso nosotros tenemos un propio proyecto que fueron extraídas de las semillas del árbol de La Paz, sobre el bulevar de los próceres. De ese árbol fuimos a recolectar las semillas y pues hemos construido nuestro propio vivero. Qué bueno. Con el que pensamos reforestar toda esa parte de la Magdalena que hace falta. Ahora, comisionado, entonces ya entrando en el detalle, precisamente de Sembrando El Salvador, explíquenos esa mecánica, qué es lo que ustedes y a quiénes necesitan ustedes. Bueno, muy bien, este quizás es el punto central. Nosotros le pedimos a la población, le pedimos a los ciudadanos que tengan la voluntad de sembrar árboles, que nosotros como División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil estamos realizando las actividades de siembra. En este momento ya tenemos los arbolitos para sembrarlos, tenemos fechas en las que lo vamos a hacer, pero pedimos voluntarios, voluntarios de escuela, Boy Scout, diferentes instituciones también, empresas y ciudadanos en general que quieran participar con su familia o de manera individual. ¿Cómo se inscriben? Tienen que llamarnos al teléfono al 21-320-8000, es el teléfono de la División de Medio Ambiente, y ahí nosotros registramos solamente el nombre de la persona y el teléfono de contacto. También se puede hacer por Internet, el correo es dma, de División de Medio Ambiente, dma, arroba pnc.gov.esb. 21-320-8000. 21-320-8000 es el teléfono de la División, nos da su nombre, su ubicación, es decir, su teléfono, su contacto. Bueno, nosotros le daríamos un par de preguntas como qué día le conviene reforestar, porque hay gente que puede los días de semana y otros sábado, domingo. Nosotros los siete días de la semana estamos en esta actividad y en este proyecto de reforestar. Muy bien, muchísimas gracias entonces, comisionado Nelson Campos, por habernos traído este importante detalle y por supuesto, más que importante invitación. Muy amable, feliz tarde. Muchas gracias. Bueno, y vamos ahora con información para ustedes. Antes de irnos a otra pausa, información de última hora, hechos en desarrollo. Y es que la Fiscalía General de la República está difundiendo fotos de la llegada al país de Miguel Orellana Hernández, acusado de quitarle la vida a un jefe fiscal en la zona oriental del país. Este fue un procedimiento coordinado con Migración y con el ICE de Estados Unidos. Estas fotos han sido publicadas por la Fiscalía General. Con esto nos vamos, como les repito, a la pausa. Ya volvemos. Buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. Ahora contigo, Moni, puedes hacer una carga de dinero a tu cuenta, pagar las facturas, hacer autorecargas de saldo, enviar y recibir dinero, recibir remesas internacionales, todo desde su celular, Tigo. Entra al menú de servicios, ya sea por el app Tigo Moni o marca asterisco 55 numeral. Ahí eliges el servicio, te llega un mensaje de texto de confirmación de forma inmediata al terminar tu transacción. Y la seguridad está más que garantizada, porque cada vez que realizas una transacción, lo haces con tu pin de seguridad de forma fácil, rápida y segura. Vamos a continuación con lo mejor de Los Deportes. Este domingo, Guadalupano y Real Destroyer se verán en el duelo de vuelta por la final que terminará. A quien de los dos se le otorgue el boleto a la primera división. Ambos equipos han luchado a lo largo de los campeonatos, apertura y clausura por tener un lugar en la finalísima de la segunda división. Y la ventaja momentáneamente la tiene el Real Destroyer, que se quedó con el partido de ida con Mercador de 3 a 0. A pesar que la ventaja es amplia, el Guadalupano puede dar la sorpresa jugando en San Miguel y en Juan Francisco Barraza. Los migueleños necesitan al menos tres goles para igualar la eliminatoria y cuatro para ascender a la primera división de manera directa. El delantero argentino de la Juventus, Carlos Tevez, aseguró que con el futbolista Lionel Messi tiene una relación de confianza y amistad. Y la supuesta rivalidad que salió a la luz recientemente nunca existió. En una entrevista desde la serena sede de concentración de la selección albiceleste en la Copa América, Tevez habló sobre la polémica que surgió en torno a su relación con el que considera un jugador más grande del mundo. Con Messi nos reímos de todo lo que se dijo. Nosotros sabemos que con una mirada o un abrazo ya nos decimos miles de cosas. No hace falta que digamos nada, fue lo que aseguró Tevez. Y a la FIFA le cayó como agua fría el anuncio del rechazo de la Interpol de los 20 millones de euros que financiaba para la lucha contra la manipulación de las competencias. La Interpol anunció en un comunicado la suspensión de un programa de colaboración destinado a reforzar la integridad en el deporte, por lo que FIFA pagó 20 millones de euros debido a las investigaciones por corrupción en la institución que dirige el fútbol. Bueno y por mi parte esto ha sido todo y sin duda me imagino que usted Osvaldo fue otro de los aficionados que se llevó tremendo susto con lo que pasó ayer entre San Cristóbal y Nieves y el Salvador. Fíjense que yo no pensaba que fuera tan fácil San Cristóbal y lo demostró. Pero tampoco creo que se imaginó que fuese tan difícil. No, tampoco, tampoco. Bueno y miren ni la Interpol quiere nada que ver con... Ni la Interpol quiere nada de ese dinero porque al parecer os dicen que ese dinero es de dudosa procedencia. Bueno, muchísimas gracias Uli por la información. Feliz fin de semana y fútbol importante mañana. No se olviden. Cuídense, bendiciones. Buenas tardes. Es lo del Interpol es de mañana. Gracias.